Saludos, estimados estudiantes. Mi nombre es Rafael de la Cruz Cazaño, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Continental. En esta oportunidad para la asignatura de Mecánica de Fluidos II, correspondiente a la segunda unidad que tiene por nombre Inestabilidad y Turbulencia, vamos a trabajar el objeto de aprendizaje que llega por título Simulación de Fluidos en Ductos a Presión mediante software de Ingeniería CAD. Bien, entonces, parte del estudio de Turbulencia para, bueno, en todo caso de fluidos, se puede trabajar también dentro de Ductos a Presión. Bien, ahora, el propósito, vamos a identificar el proceso de simulación utilizando el software de Ingeniería CAD, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con flujos a través de tuberías, accesorios, y vamos a verificar las pérdidas principalmente de carga que vamos a tener, o se va a ocasionar dentro de este sistema de tuberías, en función a datos de entrada y datos de salida que vamos a sacar en forma analítica y también en forma de simulación. El software que vamos a utilizar es el SolidWorks, por ser un software que es bastante amigable y se utiliza bastante para lo que sería la ingeniería mecánica. Bien, entonces, vamos a hacer un repaso o vamos a recordar lo que sería la ecuación de la energía. Sabemos que esta ecuación se ha trabajado, pues, en el curso también de Mecánica de Fluidos I. Entonces, está la ecuación de la energía a través de ductos donde podemos encontrar distintos accesorios, o también como bombas o turbinas, que tiene como característica que la bomba añade energía y la turbina más bien extrae la energía del sistema, y accesorios como válvulas que obviamente van a ocasionar pérdidas, codos que también van a ocasionar pérdidas, y tuberías, ¿no? En diversos tramos que podemos tener tuberías, también van a ocasionar pérdidas. Entonces, en forma experimental, se puede trabajar con pisómetros, donde podemos nosotros medir la carga estática a la entrada y a la salida, también, mediante estos instrumentos llamados pisómetros. Después, vamos a tener lo que sería el volumen de control, dentro de uno, generalmente, es la entrada, y dos, lo que sería la salida. Entonces, entre estos dos puntos, extremos, fronteras, uno y dos, podemos establecer nosotros la ecuación de la energía. Entonces, esa ecuación es lo que tenemos aquí en la parte inferior. Entonces, z, ya sabemos que es altura, velocidad al cuadrado sobre dos veces la gravedad, representa la energía cinética, presión entrepeso específico, justamente la presión estática. Tenemos acá, HA sería para lo que es la bomba, carga de la bomba, HR sería todas las pérdidas, o en todo caso, principalmente la turbina, carga de la turbina, y HL más bien representaría las pérdidas, tanto en accesorios y tuberías. Y finalmente llega a dos, las cargas, o energías, que sería la energía potencial o la altura, z2, la energía cinética, velocidad 2 al cuadrado entre dos veces la gravedad, y la energía de presión. Esta energía de presión, presión 2 entrepeso específico, y presión 1 entrepeso específico, es justamente la altura piezométrica, ¿no? Que se puede medir con el instrumento llamado piezómetro. Bien, también dentro de una maqueta o sistema tubería, podemos medir también el caudal, y ese caudal es volumen sobre tiempo, ¿no? O sea, se puede recepcionar un cierto volumen en un recipiente, y medir el tiempo, y eso sería volumen sobre tiempo. Las velocidades, justamente para las ecuaciones de energía cinética, velocidad 1 y velocidad 2, una vez calculado este caudal, podemos calcular, por ejemplo, la velocidad 1 sería el caudal entre el área 1, ¿no? Y el caudal 2, o velocidad 2 para este tramo, sería el caudal entre el área 2. Sabemos que, de acuerdo a este gráfico, son dos secciones distintas, entonces vamos a tener dos velocidades distintas. Bien, eso sería entonces, a grandes rasgos, lo que es la ecuación de la energía. También vamos a trabajar, justamente, con el número de Reynolds, donde podamos nosotros identificar si es flujo laminar o flujo turbulento dentro de ductos, ¿no? En este caso, tuberías. Entonces, lo que vamos a necesitar para la fórmula del número de Reynolds es la densidad, la velocidad diámetro y la viscosidad dinámica, o la velocidad diámetro y la viscosidad cinemática. Siempre, bueno, tenemos acá una fórmula para poder relacionar estas viscosidades cinemática y dinámica, ¿no? Entonces, la viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica entre la densidad. Bien, también, las viscosidades o números de Reynolds, vamos a trabajar de tablas, ¿no? O sea, en función, esto va principalmente en función a la temperatura. Bien, para las pérdidas primarias o pérdidas por fricción, utilizamos la ecuación de Darcy, ¿no? Entonces, esto está en función del coeficiente, longitud, diámetro, velocidad al cuadrado entre dos veces la gravedad. Entonces, esta ecuación es como, mayormente se conoce como universal, universal, es válida para cualquier flujo estable, incomprensible, totalmente desarrollados en tubos, sin importar que la tubería sea horizontal o esté inclinada, ¿no? Entonces, independientemente de la dirección, la posición de la tubería, puede ser inclinada vertical o horizontal, entonces utilizamos esta ecuación. Bien. Después, el coeficiente de fricción, justamente para la ecuación de Darcy. Para flujo laminar, utilizamos esta relación, este coeficiente es igual a 64 ante el número de reinos, y para, en este caso sería el número de reinos menor de 2.000, pero para mayores de 2.000, generalmente trabajamos con la ecuación de Colley-Broke-Witt, o la ecuación de Halland. En este caso, para nuestra práctica, vamos a utilizar esta ecuación de Halland, que nos dice que 1 entre la raíz cuadrada del coeficiente es igual a 1.8, logaritmo, a la vez entre paréntesis, 6.9 entre el número de reinos, más la rugosidad del material entre el diámetro por 3.7, a la vez todo elevado a la 1.11. Ahora tenemos la ecuación despejada. Bien. Ahora, para pérdidas por accesorios, utilizamos esta fórmula, que, para calcular justamente la pérdida de carga, es igual a la sumatoria de coeficientes de distintos accesorios que podamos encontrar dentro del sistema de tuberías, esto multiplicado por la velocidad cuadrada o entre dos veces la realidad. Estos coeficientes son de cada accesorio, y también podemos unir tanto la ecuación de Darcy, que sería para las pérdidas por ficción, y la ecuación de pérdidas secundarias o por accesorios. Sabemos que es la misma velocidad que se refiere en ambos, entonces simplemente utilizamos esta fórmula, que sería la pérdida de carga total. Bien. Ahora, vamos a trabajar para este tema, un problema, donde vamos a calcular, dice, la pérdida de carga del sistema de tuberías. Bueno, acá nos da el material de PVC, mostrado si necesitamos una velocidad de entrada de 3 metros por segundo, y la altura de presión a la salida es de 30 centímetros. Bien. Entonces, tenemos dos datos, la velocidad que ingresa, y la altura de presión a la salida, que sería necesario para algún trabajo. Entonces, de 30 centímetros pequeño, no hay problema. Entonces, esto sería la altura de presión en dos. Y en uno, también va a haber una presión, pero eso no sabemos esa altura de presión. Bien. Entonces, tenemos como datos, material de PVC cuya rugosidad es 1.5. Bueno, esto, a ver, veamos, vamos acá. Tenemos en estas tablas que estamos apuntando, la rugosidad del material de PVC es 1.5 por 10 a la menos 6. Eso es lo que tenemos aquí como dato. Estamos agregando. Nos dice también agua a 30 grados centígrados, cuya densidad es 996, que ya lo tenemos acá, 30 grados, ¿no? La densidad del líquido, 996. Y también tenemos la viscosidad dinámica del líquido, 0.798 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Kilogramos sobre metros y sobre segundos. Serían las unidades que ya lo tenemos acá. Tensidad y viscosidad. Bien. Esta altura no la tenemos. Podemos poner como plano de referencia la altura 1, que sería la entrada, entonces sería Z0. Y Z2 sería esta altura, que es 200 milímetros o 0.2 metros. Veamos qué accesorios tenemos acá. Tenemos una entrada, bueno, este sería el inicio del volumen de control. Bueno, se está ubicando un piezómetro. La velocidad que ingrese es de 3 metros por segundo. Tenemos un nipple de 300 milímetros, otro nipple de 200 milímetros, otro nipple de 200 también, un reductor, otro nipple de 150. Y acá tenemos como accesorios también codos y un reductor. Y, bueno, en todo caso tenemos dos tramos, ¿no? Justamente para cada tramo es necesario calcular la pérdida por fusión o la pérdida de carga a nivel general, ¿no? Donde tenemos que calcular el coeficiente en este primer tramo. Longitud, la suma, diámetro, el diámetro que interviene de esta tubería. Y la velocidad que circula por esta tubería. Para el tramo 2, también tenemos aquí la velocidad, una longitud, un diámetro, el coeficiente que vamos a calcular y accesorios, justamente este reductor. Bien, entonces, si fuera una práctica, si tomamos datos en una maqueta real, también sería necesario calcular el caudal, que sería el volumen sobre el tiempo. Pero eso, como tenemos el dato inicial de velocidad de 3 metros por segundo, esto es lo que nos va a ayudar, en todo caso, para el desarrollo del ejercicio. Bien, entonces, como accesorios, tenemos, veamos acá, la maqueta final, aquí lo tenemos. Este primer tramo, es un tramo o tubería de 3 cuartos por 300 milímetros, ¿no? Entonces, este codo sería de 3 cuartos a 90 grados. Bien, entonces, para poder sacar el coeficiente de este codo, a ver, acá lo tenemos, dos codos a 90 grados de precisión cuyo diámetro es de 2 centímetros, ¿no? ¿Por qué 2 centímetros? Aproximadamente a 3 cuartos. Entonces, vamos aquí, tenemos acá, es un codo regular, roscado a 90 grados, 2 centímetros, y tenemos aproximadamente 1.6 el coeficiente, ¿no? Eso lo tenemos acá. Ya, después tenemos un reductor, acá lo tenemos para el reductor, cuyo diámetro es de media, que es 15 centímetros, y aproximadamente 21 milímetros, perdón, y 15 milímetros. La división de estos dos diámetros sería 0.71, ¿no? Eso, trabajamos con este cuadro, que para poder calcular el coeficiente, vamos a sacar el dato con esta división de diámetros, el menor entre el mayor, entonces sale 0.7, trazamos una vertical, llegamos a esta línea, y aproximadamente nos sale su coeficiente 2 para lo que sería este reductor, 0.2, ¿no? Ya, entonces también podemos sacar los diámetros para el primer tramo es de 21, pero ¿de dónde salió ello? Porque se ha medido, ¿no? Entonces eso lo tenemos aquí, el diámetro interior, acá lo tenemos, acá, de la tubería en sí es de 21 milímetros para lo que sería la tubería de tres cuartos, acá está, tubería de tres cuartos, diámetro interior 21 milímetros y diámetro exterior 26.5 y para la tubería de media, el diámetro interior es 15 milímetros y diámetro exterior 21 milímetros, ¿no? Entonces, este codo, por ejemplo, de tres cuartos, ¿no? Internamente, aproximadamente, es a 20, a 0.2 centímetros, ¿no? Ya, entonces esos son los datos que tenemos de los cuales tenemos el diámetro para el tramo uno, la longitud que sería la suma de estos tres, ¿no? Acá tenemos 0.3, 0.2 sería 0.5 y más 0.2 0.7 que sería la longitud en metros. El caudal, bueno, para el tramo uno es velocidad por área ya que tenemos como dato esta velocidad de tres metros por segundo y el área es tipo el diámetro al cuadrado entre cuatro y tenemos acá el caudal 1.04 por 10 a la menos tres metros cúbicos por segundo y el número de Reynolds calculamos para poder encontrar también el coeficiente en este primer tramo y acá el número de Reynolds que sería la densidad velocidad diámetro entre la viscosidad sale 78.631.6 eso sería en el tramo uno ahora para el tramo dos este pequeño tramo dos que tenemos acá tenemos un diámetro de 0.15 0.015 metros la longitud es esta pequeña de 150 milímetros o 0.15 metros y la velocidad dos es caudal entre el área y el caudal ya habíamos calculado previamente 1.04 por 10 a la menos tres entre el área que será pi por el diámetro en este caso 0.15 al cuadrado entre cuatro y la velocidad es 5.88 en la en el segundo tramo y el número de reinos también con esta fórmula densidad velocidad diámetro entre la viscosidad dinámica sale 110.008 4.21 bien entonces con ello con todos estos datos vamos a calcular la pérdida de carga que es nuestro objetivo vamos a calcular la pérdida de carga primero bueno se divide por dos tramos como hemos visto son dos tramos y para el tramo 1 tenemos esta fórmula general en función del coeficiente de fricción longitud diámetro coeficiente accesorio y todo a la vez multiplicado por la velocidad cuadrada entre dos veces la gravedad vamos para el coeficiente por fricción vamos a utilizar la ecuación de Halland que es menos 1.8 logaritmo bueno acá tenemos el corchete 6.9 entre el número de Reynolds más la rugosidad del material entre el diámetro por la constante de 3.7 todo elevado a la 1.11 y a la vez cerramos acá el corchete y las llaves y no todo a la vez elevado a la menos 2 con ello desarrollando tenemos 0.019 entonces reemplazamos en esta fórmula 2 tenemos acá el coeficiente longitud diámetro dos codos que son los accesorios la velocidad cuadrada entre dos veces la gravedad y tenemos aquí 1.76 metros la pérdida en el primer tramo ahora para el segundo tramo utilizamos la misma fórmula pero obviamente son el coeficiente 2 longitud 2 diámetro 2 y accesorios que tenemos en ese tramo utilizamos la ecuación de Halland reemplazamos tenemos el número de reinos esta es una constante de 6.9 la rugosidad el diámetro la constante de 3.7 y los exponentes teniendo cuidado en los corchetes o paréntesis y encontramos aquí el coeficiente de 0.018 bien entonces acá reemplazamos en esta ecuación ¿no? tenemos el coeficiente de proyección accesorio y longitud diámetro velocidad cuadrada entre dos veces la gravedad y encontramos que esta pérdida de carga es 0.67 sumamos las dos pérdidas y tenemos una pérdida de carga total de 2.43 metros entonces con ello con esta pérdida sería la respuesta pero para ingresar bueno tenemos también a la salida a la salida una altura de 30 centímetros ¿no? que nos da como dato y con esta altura piezométrica podemos calcular la presión que sería la densidad por la gravedad por la altura y encontramos que esa presión es 2.931.23 pascales bien entonces esto sería bueno prácticamente el desarrollo analítico de la respuesta analítica pero para la simulación vamos a necesitar ciertos datos vamos a hacer un análisis acá por ejemplo para la ecuación de energía entre 1 y 2 tenemos acá las alturas Z1 como hemos visto es en plano referencia Z2 es altura de 20 centímetros después tenemos las presiones o la altura piezométrica no conocemos las velocidades o la energía cinética de entrada y la salida y la altura piezométrica en 2 si es nuestro dato 0.3 entonces con ello esta altura piezométrica despejando de esta ecuación nos sale a la entrada la altura piezométrica a la entrada 4.23 metros bueno acá tenemos ya la presión en 1 que sería en función de esta altura densidad por la gravedad por la altura y nos sale 41.300 pascales ¿no? 1 pascal es lo que vamos a trabajar ahora para la simulación tenemos acá vamos a necesitar los datos de entrada o boundary conditions justamente la velocidad a la entrada y la presión a la salida ahora vamos a el tema de wizard vamos a trabajar con una temperatura de 30 grados centígrados vamos a trabajar fluido agua ¿no? la rugosidad del material ahora la rugosidad del material es en micras ¿no? una micra es un 10 a la menos 6 metros y nos sale 1.5 micras la gravedad 9.81 que es en el eje y a la vez negativo y lo que vamos a necesitar como respuestas por ejemplo esta presión a la entrada es lo que hemos calculado eso va a ser lo que vamos a buscar la respuesta las temperaturas densidades como varía en el proceso de flujo el caudal también con flow rate y el área del fluido ¿no? la entrada y la salida también la presión estática la temperatura la densidad del caudal y el área 2 y para la vamos a utilizar o las las fórmulas de la altura pie sumétrica a la entrada ¿no? presión 1 entre densidad por la gravedad y el caudal ¿no? y los caudales para 1 sería velocidad por el área 1 y para el caudal 2 también velocidad por el área 2 bien esto es lo que vamos a simular y recordemos que tenemos acá estos dos tramos para el gráfico a ver estos accesorios ya se tiene graficado para hacer la simulación respectiva bien acá tenemos una tubería o sería pues un niple de 3 cuartos de 300 otro niple ese era el mismo niple ¿no? porque tienen la medida interna sí pero tenemos como longitud para este segundo de 200 estos codos sí son iguales de 3 cuartos por 90 y acá tenemos otra tubería o niple de 3 cuartos por 200 ¿no? estos dos sí serían lo mismo un reductor de 3 cuartos a media y un pequeño niple de media de una longitud de 150 milímetros entonces para el gráfico justamente de las tuberías lo tenemos acá tubería de 3 cuartos diámetro interno es 21 y externo 26 solamente vamos a tener variar las longitudes son dos niple de 3 cuartos y uno de media ¿no? cuyo diámetro interno es 15 y diámetro externo es 21 tenemos acá las medidas para graficar el codo de 3 cuartos esto se ha sacado de forma real de un codo real y un reductor de 3 cuartos a media una campana reductora entonces vamos a tenemos ya graficado estos accesorios y solamente nos quedaría hacer el ensamble y posteriormente la simulación todos los elementos los archivos ahora vamos a nuevo pero ya ensamble ya vamos a hacer el ensamble primero vamos a jalar digamos el elemento de la la tubería de 3 cuartos por 300 que es el primero el de abajo ¿no? esto jalamos listo fíjense acá el eje y ya es vertical o digamos la gravedad va negativo contrario al eje y eso es lo que quiero para poner en forma vertical todas las tuberías voy a necesitar acá dibujar una línea de referencia lo voy a poner normal a este punto y voy a graficar y voy a graficar acá una línea que me va a servir para que todo el resto esté en forma vertical exacto ¿no? de ahí simplemente graficamos una línea vertical ¿ya? listo entonces esto no es problema de dimensión solamente es de referencia nada más nos va a servir al inicio listo ya está entonces paralelo a esta línea vamos a hacer el montaje ¿no? de todos los demás componentes listo ahora a continuación vamos a jalar digamos al codo ¿no? codo de tres cuartos no claro codo de tres cuartos este de acá sería listo vamos allí entonces vamos a poner relación de posición esto con esto concéntrico todavía está concéntrico fíjense está concéntrico pero todavía no está fijado ¿no? entonces vamos a poner a fijarlo este lado interno con este lado de la tubería listo ya está pero ya no ya no ya no sale digamos pero todavía puede girar ¿no? entonces para poner justamente para ubicarla en forma vertical es esta línea que hemos graficado al inicio entonces esta cara con esta línea van a estar paralelos fíjense paralelos listo listo ya está ya está fijo ya no se mueve listo ya de ahí el resto ya lo ubicamos de forma vertical ¿no? listo entonces salimos de acá jalamos ahora el otro el otro que sería la tubería de de tres cuartos también pero por doscientos jalamos esto listo vamos a tener que ponerlo más o menos en forma vertical entonces vamos aquí mover componente pero voy a necesitar girar más bien entonces jalamos hacemos clic en esta parte del componente a ver por acá tampoco a ver nuevamente un ratito ya girar girar listo ahora sí listo ahí suficiente esto lo podemos mover un poquito todavía por allí que está medio pero es un problema vamos a relación de posición a ver esa cara cilíndrica con esta cara cilíndrica va a ser concéntrico concéntrico entonces acá la tubería ya está concéntrico pero todavía no está fijo entonces para poder fijarlo vamos con esta cara esta cara con la la parte interna del codo lo vamos a fijar o coincidente listo ya está ya entonces esto ya no hay problema ya está fijo ahora vamos a jalar el otro codo a ver a ver ensamble codo otro codo más que por acá y vamos a tener que girarlo también ahora dice entonces vamos acá nuevamente a mover o girar componente a ver más o menos lo ubicamos y ahí sería nuevamente a relación relación de posición a ver esta cara interna con la cara cilíndrica van a estar concéntricos listo pero obviamente no está fijo todavía porque esto todavía está suelto entonces vamos a fijarlo internamente vamos con esta cara interna esta cara interna con esta cara de acá listo ya está a ver falta todavía fijarlo porque este codo todavía está libre se puede girar entonces lo voy a poner paralelo a esta a esta cara o a la cara externa de la tubería entonces a ver esta de aquí con esto paralelo no sale ya paralelo no dice no listo paralelo entonces ahora sí ya estaría fijo ya no se mueve listo ya está la instalación aceptamos bien ahora de ahí va a ir un tubo o tubería de tres cuartos por doscientos entonces vamos a ensamblaje jalamos el tubería de tres cuartos por doscientos este de acá jalamos listo ahí iría bueno entonces también vamos a poner concéntrico a relación de posición esta cara con esta cara interna listo aceptamos listo como digo esto queda suelto pero vamos a fijarlo esta de acá esa cara interna con esta cara del listo aceptamos ya está ya no había problema ya ahora porque ya quedó fijo ya no sale a continuación iría el reductor entonces vamos a ver ensamblaje vamos aquí a a jalar el reductor allí listo entonces vamos a relación de posición vamos a esta cara con esta cara o sea circular ¿no? cara circular concéntrico y para poder fijarlo tendríamos que a ver primero esta cara de acá esta cara que coincida con una línea que está en la parte interna con esta línea de acá porque no hay cara acá simplemente con esta línea sería listo ya está ya quedó ya fíjense ahí está la tubería fija a la línea ¿no? bien de ahí va una finalmente una tubería de media una pequeña tubería de media y con eso terminaría veamos entonces vamos a ensamble insertar componente tubería de media por 150 jalamos allí listo entonces vamos a relación esta tubería si va pegado acá pero obviamente por el momento no necesitamos nada que lo sujete encima pero cuando se hace una instalación de este tipo va un un conector ¿no? un conector va encima como si fuera una abrazadera ¿ya? pero por el momento no necesitamos esa abrazadera simplemente necesitamos que esta este punto con este de acá o esas caras ¿no? sean concéntricos y fijamos esta cara con esta cara de acá listo ahí vio entonces encima habría un conector ¿de acuerdo? un conector que hace que junte los dos pero no necesitamos para fluido lo que necesitamos es la parte interna nada más listo ya estaría entonces la tubería ¿no? entonces vamos a guardar esto vamos a a guardar a ver guardar simplemente ensamble a ver ensamble vamos a poner acá tubería podo productor ese va a ser el nombre que le vamos a dar ok entonces a ver ¿qué nos faltaría ahorita? ya hemos guardado ahora lo que tenemos que definir es el volumen de control ya entonces vamos a crear las tapas la semana pasada hemos visto que son tapas que se coloca en la entrada y la salida ¿no? entonces a ver vamos acá hacemos anticlic acá no acá sería ahí hay flow simulation pero no me va a dar acá a ver usar botones usar botones a ver acá 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 arriba acá está bien a ver yo tengo un problema pero yo estoy trabajando con este de acá con esta ventanita ya ustedes de repente la mayoría le va a salir acá una vertical pero tienen los mismos botones no hay problema entonces aquí tenemos lo que dice create leads son para crear las tapas ¿no? entonces hacemos clic allí esperamos un rato para ahí está seleccionar las caras dice ¿no? entonces las caras que vamos a tapar es esta de acá esto listo y el otro que iría por acá listo aceptamos ya está son las tapas ¿no? a ver vamos a ponerle transparente no sé si me aceptará todo en conjunto a ver vamos a chequear acá o uno por uno anticlico body avanzado iluminación transparencia 07 a ver ¿a dónde está? 07 si está bien ah no me salió uno nada más bueno uno por uno lo hacemos necesitamos que todo sea transparente anticlico transparencia body avanzado iluminación y 07 en transparencia 07 anti-clico a ver el reductor también anticlic body a ver avanzado iluminación iluminación y transparencia 07 ya está ya está a ver ya está todo este este acá faltaría anti-clic anti-clic body iluminación y transparencia ¿a dónde está? transparencia bueno perdón iluminación ¿no? avanzado iluminación acá está transparencia 07 nuevamente listo ya está entonces con una cierta transparencia que nos va nos va a servir para apreciar las líneas de flujo ¿no? bien ahora ya creamos las tapas las tapas si no son transparentes fíjense no hay problema eso a ver veamos para crear wizard veamos los datos que necesitamos para ver los datos que necesitamos a ver ¿a qué era? ya para wizard era temperatura en grados centígrados acá me faltó 2 centígrados fluido agua la rugosidad unos 5 listo eso sería a ver vamos acá wizard el wizard es acá wizard es crear un nuevo proyecto ¿no? de simulación de fluidos ¿ya? es para crear un nuevo proyecto entonces hacemos clic aquí va el nombre del proyecto a la temperatura en grados centígrados listo suficiente next flujo interno ya excluir cavitaciones listo ah ya gravedad me faltaba acá la gravedad porque tenemos acá un movimiento vertical está en y y es negativo ¿no? menos 9.81 siguiente fluido líquido el agua ¿no? water añadimos ya listo water ¿ve? siguiente acá va la rugosidad en micras ¿no? entonces esto hemos visto que es 1.5 la rugosidad del material siguiente la temperatura es 30 grados centígrados esto sí 30 grados del agua ¿no? la presión atmosférica no hay problema no hay datos tampoco no influye en nada la presión atmosférica finalizamos finish entonces ya tenemos ahí lo que es el volumen de control toda esta parte que aparece encerrado o que es una caja es lo que es el dominio computacional este dominio computacional lo podemos ocultar también anti-click height listo ¿no? simplemente para no para tener mejor visibilidad ahora vamos a boundary conditions a ver recordemos lo que hemos en boundary condition era velocidad la entrada y la presión puede ser caudal también a ver pero velocidad porque caudal también lo tenemos ¿no? cualquiera de los dos caudal o velocidad y presión la presión de salida es 2931.23 pascales y 3 a ver veamos eso sería acá a ver entonces boundary condition anti-click insert insert boundary condition seleccionamos esta cara es la entrada acá como la vez pasada anti-click seleccion otra a ver es la cara interna ¿no? fíjense ustedes cuando ponemos ahí como selecciona la cara interna es la cara que debemos o sea probamos ¿no? a veces sale la primera a veces la tercera en este caso no salió la primera listo esa es la cara a esa cara el primero es de flujo ¿no? dice flow openings tenemos velocidad de entrada inlet velocity el otro es en outlet masa volumen o flow que es el caudal ¿no? entonces inlet sería ponemos inlet velocity y acá le damos la magnitud de 3 listo ya está acá me dice que la velocidad que va a ingresar por acá es de 3 metros por segundo y la presión que va a salir que esos son los datos nuevamente boundary condition anti-click insert bueno esto de acá lo voy a borrar porque debe ser lo que hecho click hace un momento pero de acá ¿no? anti-click seleccionar otra cara y la cara interna ¿de acuerdo? la cara interna no salió a ver de nuevo anti-click seleccionar otra cara y la cara interna a ver a veces no no acepta pero vamos de nuevo a ver anti-click boundary conditions insert acá anti-click seleccionar otra cara y ahí ¿qué pasó? no quiere seleccionar a ver una vez más si no voy a ver otra forma anti-click insert insert boundary condition ¿no? entonces acá anti-click seleccionar otra cara create lips nada a ver voy a que todavía no, no, no no hemos hecho es la primera cuando ya generamos podemos dar la opción de poder jalar la definición a ver nuevamente a ver acá ¿no? boundary conditions insert anti-click seleccionar otra cara esta es la que quiere ahí estaba así entonces ya salió acá definido la cara interna pero ahí es presión ¿no? a ver recordemos cuánto es la presión aquí está en la presión a la salida es dosciento perdón dos mil ¿no? dos mil novecientos treinta y uno punto veintitrés pascales dos mil novecientos treinta y uno punto veintitrés pascales a ver a ver ya entonces voy acá a la segunda presión estática es presión estática la que tenemos ingresamos aquí este valor de presión estática dos mil novecientos treinta y uno punto veintitrés ¿no? a ver quiero chequearlo punto veintitrés dos mil novecientos treinta y uno punto veintitrés dos mil novecientos treinta y uno punto veintitrés listo entonces con esto aceptamos ya ya está ya tenemos los datos ¿no? la velocidad de entrada y la presión de salida ahora vamos a goals goals es lo que es a ver los resultados bueno goals pero vamos con surface surface goals que serían los surface es este superficie ¿no? superficie de control el de la entrada ponemos acá anticlick seleccionar otra la primera muy bien ahí está nos salió entonces a ver acá hemos visto presión estática el average el promedio ¿no? ¿qué más temperatura hemos definido? densidad también ¿dónde está densidad? vamos a jalar un poco esto ya densidad acá está densidad del fluido temperatura tenemos lo que es volume flow rate es caudal cat área no cat área fluid área del fluido área del fluido y la velocidad la velocidad este media ¿no? listo esos serían los datos que necesitamos para esta o para la entrada datos o resultados ¿no? ahora para la salida para la salida también vamos a ver aquí anticlick en goals nuevamente surface anticlick seleccionar otra cara y vamos con la cara interna listo igual los mismos datos la presión estática de salida la presión la temperatura vamos a ver si cambia la temperatura la densidad vamos a ver cómo es la densidad de la salida después volume flow rate es caudal área fluid es el área y la velocidad y esto es lo que necesitamos ahora listo ya tenemos todo prácticamente creo que no había ningún problema ya podemos correr corremos el programa acá tenemos este triangulito que es room listo creo que está todo ok vamos a room acá debe decir nuevo cálculo room de nuevo y vamos con nuevo cálculo bueno acá va a demorar en función de la complejidad no termina bien a ver veamos los resultados ya los resultados desglosamos lo que es resultados vamos a a goal plots anti click goal plots insert all export to excel para que nos dé una tabla en excel y esto sería no habíamos puesto las fórmulas se me pasó las fórmulas bueno a ver pero tenemos vamos a sacar resultados lo principal será pues la presión de salida no acá nos sale la de entrada perdón la de entrada era nuestra incógnita este de acá era nuestra incógnita 2900 29502 a ver como nos salió acá a ver a sumar salió más 41300 eso puede verse a las pérdidas ¿no? como estamos asumiendo una geometría ahí puede haber más o menos pérdidas ya esa es la presión estática 29500 ahí en a nosotros nos salió 41300 ya veamos a ver a ver veamos los otros datos la densidad la temperatura está bien 30 la densidad volume flow rate es el caudal 0.001 veamos el caudal cuánto nos salía acá si está bien 0.0001 el caudal está correcto entrada y salida son lo mismo ¿no? si es la misma el área que también podemos calcular pero en este caso esto esto sería lo que es el caudal a entrada y salida la velocidad ¿se acuerdan se acuerdan que era 6.588 ¿no? acá salió 6 6 y la velocidad de entrada esta sí era este es dato ¿no? dato es 3 hay mayor velocidad listo a ver ¿qué más? ese sería los datos principales la densidad no varía mucho a la temperatura que varía ligeramente ¿no? a la salida 29.9999 bueno ya prácticamente 30 bien entonces a ver conclusión a ver ¿qué altura sería? a ver vamos a vamos a volver ya pero mientras vamos trabajando voy a este a ver mencionarles ¿cuál sería la ¿por qué hay esa diferencia? la conclusión ahora veamos acá salida ya las fórmulas justamente lo que necesitamos era la altura de presión a la a la a la entrada ¿no? y los caudales esta máquina esta es la principal esta fórmula vamos a ingresar ¿ya? altura 1 presión 1 entre densidad y gravedad para correrlo nuevamente a ver entonces vamos acá en acá en goals ¿no? anti-click goals acá dice ecuación o fórmula ¿no? vamos a poner acá a ver altura altura 1 la unidad de altura será metro o longitud aquí está aquí está aquí está eso va a cambiar ahorita va a cambiar pero esta está en función de la presión 1 ¿no? entonces esa presión 1 será la presión estática 1 acá está esta presión estática hecho clic se copió acá entre entre vamos a abrir paréntesis la densidad esa densidad también tenemos acá entre la densidad por la gravedad acá tenemos gravedad acá sí densidad por la gravedad cerramos paréntesis como como la calculadora acá ya se cambió ¿no? vamos a cambiar esto la unidad que debe salir es en unidad de longitud acá está longitud acá listo entonces aceptamos a ver este check y vamos a correr nuevamente el programa para que nos salga ese dato vamos acá en room acá mira acá dice continúa el cálculo esto no deseamos lo que queremos es un nuevo cálculo hacemos clic aquí eso siempre tiene que ser si se ponen continúa no les va a salir nada lo mismo les va a volver a salir tiene que ser nuevo cálculo y room ya nuevamente esperamos a que termine hemos ha corrido nuevamente el programa vamos a gold plots acá desplazamos desglosamos anti clic editamos como ya hemos hecho anteriormente acá ponemos nuevamente all porque como se ha agregado uno la altura o en todo caso seleccionamos acá lo que es la altura para que nos salga ese dato y vamos a export a excel listo a ver este ya el nuevo y la altura nos salió tres metros naturalmente nos salió cuatro no me acuerdo cuatro y tantos acá está cuatro veintitrés nos salió y al software le salió tres ¿cuál será la diferencia o por qué será esa diferencia siempre es bueno justamente la el objetivo de hacer los cálculos y la asignación es hallar un análisis o hacer un análisis del porqué de esa diferencia a ver el resto de datos casi sale por ahí solamente la presión es lo que nos sale distinto bien ¿por qué sería esa diferencia? vamos acá al análisis de todas maneras tenemos que buscar una explicación y va a lo siguiente la ecuación de Navier-Stok es una ecuación que gobierna la mecánica de fluidos pero dicha ecuación no tiene su equivalente para trabajar en forma analítica o sea estas ecuaciones la ecuación de Kohl-Ebrock la ecuación de Haaland son ecuaciones para calcular el coeficiente de fricción tratando de o sea son ecuaciones experimentales no son ecuaciones reales ¿ya? entonces ¿por qué? porque matemáticamente no es factible desarrollar la ecuación de Navier-Stok a no ser que se haga algún programa ¿no? como en MATLAB por ejemplo pero con sus limitaciones de todas maneras entonces Solibor trabaja con la ecuación de Navier-Stok después todas estas ecuaciones la ecuación de Darcy son ecuaciones experimentales eso sería lo primero ¿no? o sea todas estas fórmulas tratan de simular lo que hace la ecuación de Navier-Stok pero obviamente no va a ser lo mismo ¿ya? eso sería uno ahora Solibor si trabaja con la ecuación de Navier-Stok o sea en forma analítica hemos trabajado con una forma aproximada utilizando fórmulas aproximadas y el software ha trabajado con la ecuación de Navier-Stok que sería lo más cercano a lo que sería la parte real ¿no? bien eso es uno ahora otro es la parte geométrica mientras nosotros hemos bueno hemos graficado etcétera ¿no? le hemos dado un radio es posible que eso no se asemeje a lo que es la realidad también o sea en base a estas estas tablas ¿no? estas tablas también tienen mucha diferencia en base a la realidad ¿ya? porque podemos nosotros hacer pequeñas maquetas para calcular el coeficiente ¿no? y siempre hay diferencia ¿no?